En la Cuba comunista, es decir, en la isla secuestrada por la dictadura de los hermanos Castro desde 1959, mostrarse públicamente en contra de las prácticas cotidianas del sistema no solo te convierte automáticamente en una persona marcada por el régimen, sino que también, y esto es lo más peligroso, puede traerte innumerables problemas, desde la censura, el apartamiento a nivel social, la expatriación forzosa, años de cárcel e incluso hasta la muerte. Como bien apuntara un columnista, no importa lo que hagas o quién seas en Cuba, si el régimen te considera su enemigo, tus méritos y razones se desvanecen. Así te dediques a salvar vidas, serás condenado con la cólera de un sistema cuyo principal objetivo y su oscura estabilidad es controlar y someter. Desde la policía política y sus cómplices civiles hasta los jueces revolucionarios y sus calaboceros, te harán sentir que esa isla del Caribe es el infierno en la tierra y necesitarás mucha ayuda para salvarte. Lo que ha sufrido en varias ocasiones el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola es una muestra de esto. El doctor en ciencias biológicas ha sido expulsado de su trabajo, atropellado por los endarmes de la seguridad del Estado, amenazado y condenado por un régimen que no tiene el menor de los escrúpulos. Recordemos cómo la policía política cubana acusó al talentoso científico reconocido internacionalmente porque supuestamente llamó guardia rural a uno de los agentes castristas que se identificaba como guardabosques y que entraron a arrestarlo en su finca. Ariel Ruiz Urquiola no solo fue a prisión, sino que allí, luego de sufrir el acoso de las autoridades, protagonizó por varios días una huelga de hambre. Este cubano digno, años antes, allá en La Habana, hizo mucho también por su hermana, la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, quien es además paciente de cáncer y quien ha sufrido las consecuencias de enfrentarse a un régimen despótico. En Cuba, en la autodenominada potencia médica, le pronosticaban solo 13 meses de vida a Omara. Sin embargo, desde hace más de 10 años, su hermano la ha mantenido con calidad de vida, cosa que no le importó al régimen cuando los medicamentos le empezaron a faltar y su vida corría grave peligro. Omara Ruiz Urquiola fue recientemente expulsada también de su trabajo como profesora en el Instituto Superior de Diseño de La Habana, donde desde hacía mucho tiempo era una de las más queridas y respetadas docentes. Estas son realidades que a la luz de la isla comunista y del mundo muestran la verdadera naturaleza del sistema que impera en Cuba y de quienes desde el poder antidemocrático realizan todo tipo de actos en contra de la libertad, de la verdad, de los cubanos.